¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El Caballero de la Noche Batman es uno de los mejores superhéroes que nos ha dado los cómics y no solo por sus emocionantes historias y maravillosas hazañas sino también porque muy en el fondo todo mundo pensamos que solo estamos a un entrenamiento de artes marciales y obtener el control de una empresa billonaria para convertirnos en el detective más grande del mundo Pero, ¿cómo es que una persona normal podría llegar al nivel físico y mental de Batman? La respuesta la tiene el neurocientífico y kinesiólogo Paul Serr quien ha estudiado cómo una persona podría convertirse en Batman en la vida real Convertirse en Batman requiere un montón de entrenamiento Pero, claro que existen personas que gracias a su biología corporal responderán mejor al entrenamiento que otras Entrenar no es más que someter al cuerpo a cierto estrés y algunas personas no responden tan rápido a esto como las otras Mientras que existen personas que están totalmente del otro lado del espectro donde muy poco ejercicio les conlleva enormes resultados Existe un componente genético que dicta qué tan rápido puedes desarrollar masa muscular Si tienes un gen que inhibe en algún grado la miostatina una proteína que regula el crecimiento de las fibras musculares tendrás músculos grandes en poco tiempo Pero Batman no solo necesita ser fuerte, ágil y rápido También necesita evitar las lesiones En nuestro cuerpo existen genes que contribuyen en la habilidad de recuperarte de las lesiones Uno de estos genes sería el colágeno 1 a 1 que, como su nombre lo indica, es asociado con la producción de la proteína de colágeno Cuando nos metemos a fondo a ver qué son los tendones, ligamentos y tejidos interconectivos Todo se reduce a fibras de colágeno Y si tienes una mala expresión de colágeno 1 a 1 No vas a ser poseedor de un tejido conectivo espectacular Y ahí es donde vienen las lesiones La habilidad de evitar lesionarte y recuperarte rápido de las heridas Es muy valioso, no solo para convertirte en Batman Sino también para seguir siendo Batman Pero la mayor barrera para convertirte en Batman no va a ser tu cuerpo Va a ser tu mente Si en este momento te pregunto si quieres convertirte en Batman, ¿qué me dirías? Pero, ¿qué tal si te digo que para convertirte en Batman necesitas pasar por un proceso especial Y un entrenamiento intensivo Que absorberá todo tu tiempo y ya no tendrás más tiempo libre para el YouTube Más que para ver mis videos Te aseguro que te lo pensarías dos veces Ser estima que te tomaría entre 15 y 18 años de entrenamiento para llegar al nivel de Batman Puedes compararlo con los atletas olímpicos que dedican una década entera antes de ganar su primer medalla de oro Es un montón de tiempo y dedicación Y para ser honestos, la mayoría de las personas no tiene la fuerza de voluntad para someterse a este régimen Y esa es la mayor limitante Pero si estás lo suficientemente decidido para invertir 15 años de tu vida entrenando ¿En qué vas a entrenar? Batman posee un amplio rango de habilidades Desde gimnasia, parkour, dominio de muchas Si no es que todas las artes marciales Incluso las que utilizan proyectiles Si no, como se supone que lanzarás tus batarangs Así que tienes que mentalizarte para ser bueno en muchas cosas Lo que significa que nunca serás el mejor del mundo en alguna por individual Un pequeño problema es que cuando desarrollas ciertas habilidades Resulta contraproducente en el sentido de que llevan nuestra fisiología en una dirección Y ese tipo de adaptación entra en conflicto con otros aspectos que también quisiéramos tener Por ejemplo, Batman necesitará la velocidad de un corredor Pero también la resistencia de un maratonista Pero cuando entrenas para ganar resistencia Tu cuerpo cambia de cierta manera Tus músculos, tu sistema cardiovascular Y esto podría contraponerse con otro objetivo que estés deseando Al intentar ser Batman tendrás que asegurarte De no desarrollar ciertas habilidades que eclipsen a otras Y por último, tal vez quieras empezar lo más temprano que se pueda Existe la idea de que tienes que comenzar con tu entrenamiento antes de una cierta edad Si es que quieres sobresalir en un cierto deporte Y aunque esta idea no es del todo aceptada por los especialistas en el deporte Si te va a tomar unos 10 años en convertirte en Batman Debes asegurarte de alcanzar la habilidad necesaria para cuando estés a mediados de tus 20s O principios de tus 30s Si para estos entonces estás pensando Mal demonio, mejor me convertiré en Iron Man Te tengo muy malas noticias Aunque ya tengas la armadura Lo único que va a hacer por ti es amplificar tus habilidades Así que si no tienes ninguna habilidad Lo único que vas a hacer serán movimientos torpes Extremadamente poderosos, eso sí Pero torpes Así que cuando intentes atrapar a alguien en pleno vuelo Es muy probable que lo que hagas en su lugar Sería despedazarlo con tu poderoso super traje Muchas gracias por ver este capítulo Si el video te gustó, compártelo con tus amigos Tal vez ellos también quisieran comenzar con su entrenamiento para hacer Batman Y si aún no estás suscrito al canal Este es el mejor momento para hacerlo Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño Y como siempre Nos veremos en el futuro